Va por toda la gente de ese movimiento. Tu espalda cansada, tus ideales, muy lejos de aquí. ¡Vámonos! Me da sin un espanto, no sé que se va bien. Y te hagas en las tardes a ver. Tu espalda cansada, tus ideales, muy lejos de aquí. Tu espalda cansada, tus ideales, muy lejos de aquí. ¿Y qué más va? ¿Y qué más va? Si son dos de la guerra. Ahora has perdido, no te he hecho nada más. Y todavía no has perdido para dejarme. Con 15 años, con 15 años. Si con una hora es un único al final. ¿Y qué más va? Si son dos de la guerra. ¿Y qué más va? Si son dos de la guerra. ¡Vámonos! ¿Y qué más va? Si son dos de la guerra. ¡Vámonos! Si son dos de la guerra. Porque la gente Tiene mil razones para hacerte cambiar bien Y lo que antes sigue adelante Pero si no te hice nada, no me doy ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad Me gustaría ver esas manos arriba ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? Si son cosas de la edad, ¿qué más da? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis, las chicas? ¿Y qué más da? Si yo soy un cosa de la edad ¿Y qué más da? Si yo soy un cosa de la edad ¿Y qué más da? Si yo soy un cosa de la edad ¿Y qué más da? ¡Gracias!